Bueno, esta noche un programa sumamente interesante, hemos hablado toda la noche de las encuestas con nosotros, hacedores y lectores de encuestas. Carlos Cordero, si tuvieras que darme el nombre de la posible fórmula opositora, ¿cuál sería esta? Estoy con esta pregunta, vamos a hacer unas apuestas. Mira, algo que se pide de perspectiva es que Samuel Doria Medina es la tercera fuerza política en dos procesos electorales, creo que es el candidato natural de la oposición acompañado de una mujer. Excelente, Mario, ¿cuál es tu fórmula? Las encuestas que hago hace bastante tiempo dicen que el segundo candidato después de Evo Morales con posibilidad de obtener votos es Samuel, con una brecha muy muy grande. ¿Y tu vicepresidente quién sería? ¿Le pones? No, no me atrevo. No te atreves. Manuel, contigo, fórmula opositora. Yo coincido también que va Samuel y obviamente la vicepresidencia la pone Rubén Costas. Muchísimas gracias esta noche por haber estado ustedes con nosotros, Carlos, muchísimas gracias, Mario, por haber compartido los datos de tu encuesta. Manuel, como siempre, muy bienvenido al programa. Nos han mandado, voy a hacer un cortecito chiquitito, nos han mandado de Rabbit, se presenta la banda Rabbit y la orquesta sinfónica el viernes 16 y sábado 17 en el Centro Sinfónico. Esperamos que vayan, es un grupo y un espectáculo maravilloso. Conmigo hasta el siguiente domingo, quédese en Deporte Total, siga con la programación de ATV. Nosotros seguiremos hablando del escenario electoral para el 12 de octubre. Muy buenas noches. Actualidad. Las mujeres y el feminismo. Debate. Y otros que tienen que decir la pluralidad. Política. La sociedad. Análisis. Es la construcción de humanos de la dualidad. Dialog. Un entiende, la tradición. Un espacio de encuentro. Nos toca un poco desentrarnos de lo que es el Estado, ¿no? Información. Conduce. Susana Bejarano.